El jefe de INESI, Jorge Chávez, ha informado que al menos 640 cámaras de vigilancia van a ser instaladas para la visita del Papa Francisco a Lima. Esto va a permitir seguir el recorrido del sumo pontífice por la capital y mejorar también las condiciones de seguridad para los asistentes, ya que se podrá visualizar toda el área geográfica. Ha indicado que estas cámaras serán parte de los puestos de comando que se van a establecer en Surco. Asimismo, ha comentado que la infraestructura para las misas está al 90% y va a estar completamente lista entre el 15 y 16 de enero, la próxima semana ya. Chávez ha asegurado que en Lima no se va a permitir las áreas de concentración por quienes intentan reservar espacios para que el Papa, por lo que habrá control de las avenidas. Sin embargo, dijo que en Trujillo y Puerto Maldonado sí se va a permitir estas áreas que ya han sido determinadas. Y hay cámaras. Como parte de la seguridad propia de esa base militar hay cámaras. Sin embargo, cuando me hacía la pregunta de ese puesto de comando avanzado, muy aparte del centro de operaciones que va a tener la policía, se va a establecer en el Parque Voces del Clima. Pero es un comando de monitoreo de las cámaras. Exactamente. Es un puesto de comando avanzado que va a monitorear más de 640 cámaras. Ahí va a estar ubicada también la policía. Pero esas 640 son en los diferentes lugares. Así es. O sea, el recorrido más la base de Las Palmas. Claro. En la base de Las Palmas nosotros vamos a establecer tres equipos que tienen las siglas de MERC, M-E-R-C, que son, sus siglas en inglés, que son equipos móviles de respuesta para estas emergencias. Tienen una altura aproximadamente como de 20 metros y esas cámaras tienen un zoom que permiten visualizar toda el área geográfica en el que va a estar la base de Las Palmas. Nosotros contamos con tres. Uno va a estar en ese puesto de comando y dos van a estar en la zona de Las Palmas. Gracias. Gracias.